¿Qué sentido? ¿Cómo se portaba en la escuela, Galino? Porque empezamos, vamos a hacer juegos sobre el Día del Niño. Tenía momentos. Tenía momentos. Viste que a veces la dinámica grupal te llevaba a la observación grupal, a veces... Claro. Era más de eso, más de cómo llevar, viste, iba con el rebaño. Galino me da a traga. Pará. Que era, viste, traga el inteligente que la sabía todo. Lo que pasa, ya tenías un nombre mayor, ¿no? Claro, muy prestigioso. Claro, tiene respeto, un nene que se me gustaba. ¿Nunca lo habías pensado? Es muy común, Gustavo. Gustavo. ¿Cuántos años tenés vos? 35. ¿No es muy chico? Es chico todavía para el nombre. Depende para qué. Para el nombre. ¿Fuiste abanderado o algo? ¿O fuiste medio cerca de eso? No, no. Siempre fui del montón. Después me fui encontrando en mi rubro y bueno, acá sigo siendo del montón, pero bueno. Muy bien. Ahí andamos. Bueno, tenemos hoy para hablar trucos y piques que no son tan conocidos en WhatsApp esta red que usamos muchísimo. Porque el otro día, ¿se acuerdan que estuvimos conversando y cuando hablamos del tema del almacenamiento, yo tiré el tema de WhatsApp y mucha gente me empezó a escribir de, ¿WhatsApp me llena el teléfono? Entonces dije, bueno, acá hay tema como para poder seguir porque a la gente le interesa ver qué se puede hacer con WhatsApp. No solamente por el tema del almacenamiento, sino en general funcionalidades y demás. Lo que pasa es que es una de las aplicaciones más usadas. Una no, una es la más. Sí, en Uruguay nueve y medio de cada diez y casi todo el mundo. Bueno, vieron que ahora también WhatsApp está muy en boga por todo lo que pasó en Venezuela, que lo quieren sacar. Bueno, es una aplicación que sin duda está muy bien en el uso cotidiano y muy bien en cuanto a todo lo que hay ahí. Entonces lo primero que quería comentarles y que es una cosa que surgió de eso que estaba diciendo recién, es el tema de la copia de seguridad, que es algo que mucha gente todavía al día de hoy sigue sin hacerlo. O sea que si vos después se te rompe el teléfono o lo perdés o te lo roban, no tenés ningún respaldo. Entonces mucha gente sufre mucho cuando no hace una copia de seguridad. Entonces la primera recomendación es hacer la copia de seguridad y después ustedes me dirán, bueno, pero me llena el teléfono o me llena, mejor dicho, parte de la memoria de la nube que después tengo que pagar. Bueno, sí, lo que hay que hacer ahí, como decíamos el otro día y repasando un poco, es tratar de tenerlo lo más limpio posible de archivos grandes, de cosas que no nos sirven para nada, pero sí hacer la copia de seguridad y tenerla actualizada porque si te pasa algún problema, después no perdés conversaciones, no perdés temas. Mucha gente trabaja con WhatsApp, mucha gente hace negocios con WhatsApp o tiene cosas personales con WhatsApp. Entonces ese tipo de información después realmente uno cuando la pierde lo siente y lo veo mucho en los comentarios que la gente me hace llegar. Así que eso como primer punto. Pero después hay otras cositas que están ahí para el uso, que son como piques o cosas prácticas que estaban buenas y las quería compartir un poco con ustedes. Y la primera, que capaz que ustedes lo usan o no, ahí también es que ustedes nos comenten, es el tema de anclar a los contactos. ¿Ustedes usan el ancla? ¿Saben lo que es eso? No. Eso es cuando vos, por ejemplo, tenés una conversación y tenés a alguien con quien querés siempre hablar rápido, que quede siempre arriba, ¿no? Siempre fijada como un contacto. Eso está muy bueno. Es un pichito, exacto. Vos tenés todas las conversaciones, por ejemplo, vas, en el caso tuyo puede ser Martín, por ejemplo, anclado. Entonces, siempre es la primera persona a la que le querés escribir. Bueno, es que me pasa lo mismo, me pasa con mi pareja, o bueno, por cosas razonables, también por trabajo puede ser. Hay gente que... ¿A cuánto podés anclar? Puedes anclar a varios. A varios. ¿Varios? ¿Tres o más, dice Cata? La experta Cata. Bueno, sí, puede variar un poco. ¿Cómo hago para ampliar? ¿Agarro el contacto? No, no. Pasa la conversación en el menú principal, dejas apretado y vas a ver que arriba a la derecha te va a aparecer como un ícono de un ancla y lo activás. Y ahí, esa conversación... Marianita, archivar. No archives. Ahí ya la borramos, ¿no? Ahora después vamos a ir a ese punto. Pero bueno, es un pique que mucha gente no conoce y que está hace bastante tiempo y que está bueno, porque podés, como ya te digo, entrás enseguida y lo primero que te va a aparecer... A veces te pierde la conversación. Claro, porque hay mucha gente que tiene pila de conversaciones y grupos y cosas y mucho volumen. Bueno, eso es una buena forma. Después hay otra que es interesante y que tiene que ver con, capaz ustedes la hacen o no, pero mucha gente la está usando, que es la de usarte a vos mismo como tu propio contacto de recordatorio. A mí no me gusta, pero sé que mucha gente... No sé, me pasa un poco raro. Es un grupo con uno mismo. Es como una conversación paralela donde te decís cosas, pero es como raro. Yo tengo un grupo conmigo misma y me sirve como para anotar cosas. Como notas. Claro. Lo tengo fijado, entonces me mando mensajes a mí misma y me mando que ande. Mi misma, ¿cómo andás? Eso y después en notas también tengo. Claro, notas, claro. Sin duda. Yo soy más de usar las notas, ahí depende un poco qué es un arduce. Lo que es gracioso, cuando te mandás un mensaje, me está para decir tu nombre y después entre prensa y te pones tú. Tú o yo, sí, sí. A veces cuando no me escribe nadie, me escribo como para no sentirme tan solo. Sí, sí, eso. Bueno, después hay otra cosa que está buena, que mucha gente no sabe, que también está con funcionalidad. ¿Vieron cuando se encuentran con alguien que de repente hace mucho tiempo que no ven o que no lo tienen agendado o van a un evento o están con alguna persona y la quieren agendar en el momento? ¿Vieron esa cosa que es muy, un poco engorroso estar? Decime tu teléfono 0, 9, bueno. Hay una forma muy sencilla de pasarse contactos entre personas en el momento, en una instancia personal, que es usar el código QR que vos tenés como usuario. Eso es muy sencillo. Vos vas directamente a la parte de ajustes, está tu carita ahí con tu nombre y a la derecha hay un ícono pequeño, o sea, como una reducción de ese código QR. Lo apretás, el código se expande y rápidamente la otra persona lo escanea y le pasás tu contacto directo sin tener que estar capaz de estar en un momento con ruido o coso. Tienes que hablar, nosotros acá somos todos personas que capaz ya no estamos en esa etapa, pero cuando vas al baile, cuando estás en otra instancia más social, de repente eso, ¿no? Podés agarrar y escanear rápidamente. Ahí justo está. Mirá, el código. Claro, por ahí lo pueden ver, es para el área de ajustes, ahí lo tiene Lu, perfecto. ¿Vieron qué rápido que es? Son dos clics, vas a tu área de ajustes, ves tu cara con tu nombre y lo escaneás enseguida y bueno, ya quedás agendado. Obviamente que es un uso más concreto, pero mucha gente lo hace. Solo te escanea el número, ¿no? No te escanea otro tipo de datos. No, no te escanea toda la información. Porque es una pregunta que... Ah, sí, pero si me escaneas... Sí, claro. Sí, siempre hice miedo. Bien, Coco, porque siempre estás pensando en esas teorías conspirativas de... No, 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 no. De cosa que... Desconfiado. Desconfiado a full. Sí, claro. En este caso solamente la información básica, que es el contacto, que es el número, para poder seguir whatsappeando. Número y nombre. Claro, obvio. O sea, no te pueden mentir más, darte un número mal. Y ahí tenés que ya elaborar un sistema de trampa, un segundo teléfono, ya como para gente experta en la piratería, personal y te lo explicas. Siempre pensando en lo otro. Claro, no hay una aplicación en la cual vos le puedas poner a los grupos, por ejemplo, los grupos de fútbol o de lo que sea, de Baco o de lo que sea, que digas, no siempre quiero que esté allá arriba. ¿A mí qué sentido? Claro, por ejemplo, así como... No, lo podés silenciar. Una cosa es silenciar, pero otra cosa es que siempre te aparezca en primera división. Archivalo. Que digas, este grupo... Dos cosas. Te voy a decir dos cosas para eso, porque eso es uno de los puntos que vamos a tratar. Que quede en otro lugar, o sea, que vos cuando... A ver qué pasa en el fútbol y lo busques y vayas. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, se entiende. ¿Nos querés decir algo a desayuno del grupo desayuno? ¿Querés contarle algo a la gente que no te da para decírselo a ellos? Sí, ustedes me tienen... ¿Sabés cómo me tienen en el grupo, chiquilines? Bueno, pero ahí hay dos instancias. La primera es silenciar lo que decía Lu. Vos podés silenciar un grupo. Silenciar que no te aparezcan muchas notificaciones. Lo podés hacer para siempre, de hecho, que es una opción que muchas veces te hacen. Y después, lo siguiente es archivar ese grupo. Vas al mismo... Lo mismo que le hagamos de anclar. Simplemente, en vez de anclar el grupo que te quede más arriba, más presente, todo lo contrario. Lo archivás. Al archivarlo, vos no lo estás eliminando. De hecho, si vos después vas a la parte de archivados, que es como un apartado que se te va a activar, es algún grupo archivado, porque si no tenés, no lo vas a ver. Si te mandan un mensaje, aparece nuevo, ¿no? Va a aparecer, sí, sí. No, no, queda archivado. No en pantalla te aparece. Vas a ir habiendo actividad y vos, si después querés ir a revisar todo lo que sucedió, vas a poder... Bueno, lo estás eliminando. Lo estás poniendo en una instancia en la cual... No te aparezca siempre ahí. Exactamente. Y eso es una forma, mucha gente dice, es la forma sigilosa de irse los grupos, ¿no? No te vas porque quedás medio pegado, se aparece Coco Chavo que se ha ido, y es un poco agresivo. Pero te está yendo, porque de alguna manera lo silenciaste, con lo cual no te enterás qué pasa, y lo archivaste, con lo cual si vos no vas específicamente a los archivos, no sabés qué está pasando. ¿Por qué WhatsApp todavía no arregló ese tema de que uno se pueda ir al grupo sin que aparezca el carterito? Tienesamente, yo creo que es un pedido que en cualquier momento... Pero es raro, ¿no? Porque hay un resumen de que querés ir y no te da. Estás dentro de un grupo y querés irte, pero no quiero que salga. Poquita, ¿no querés contar de dónde querés irte y no te da todavía? Todos tenemos, Poquitas, algún grupo en el cual no queremos estar. Lo silenciás. Yo tengo silenciado. Pero igual siempre estás ahí, apareces. Y aparecen, tengo... No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy muy de las fobias, es como horrible ver que tenés mensajes por leer, ¿no? Tenés 285 mensajes y es como, ¡ay, los tengo que ver! Y son todos del mismo grupo, ¿no? Exacto. Aunque sea, es croleando rápido para ver de qué hablar o no. Y es como que hay gente que no importa nada y tiene miles de conversaciones ahí pendientes. Pero yo estoy en los que entro y si veo que aparece ese coso verde que te dice, leeme, es como que es complicado. O sea que si llegás a mirar el mío ahora, te da algo. El mío te va a dar algo también, seguro. No puedo dejar comerciales para atrás. Pero bueno, cada uno con... ¿Sabés lo que pasa? Me dedico a vivir también. ¡No! Te desconectás cuando le conviene. ¿Es seguro o WhatsApp? ¿En qué sentido? A ver. Viste que todo el mundo dice que es mejor a veces hablar por Telegram sobre todo la gente que tiene dobles vidas. Ah, o sea, si andás en algo raro. Sí, que no... Yo quedan registros. Eso fue algo que se instaló mucho en una época en la cual Telegram tenía funcionalidades de privacidad como la encriptación, como los mensajes efímeros, cosas que WhatsApp en su momento no tenía. Ahora que WhatsApp los tiene, la verdad que uno nunca... O sea, yo no puedo hablar del nombre de WhatsApp, no lo diría nunca, por lo menos públicamente, no me comprometería, pero sí puedo decir que los niveles de seguridad o las prestaciones de privacidad son muy parecidas o las mismas y que, bueno, ahí obviamente va un poco en la forma de ver cuál es la empresa que está atrás o esos mitos que yo decía que están instalados. En alguna época mucha gente, sobre todo en el movimiento, en el mundo de la tecnología, decía como que Telegram daba muchas más garantías, pero en realidad Telegram también depende de un gobierno central, que es el gobierno de Rusia, es una empresa que está muy vinculada a Rusia y WhatsApp, por otra parte, más vinculada a Estados Unidos. Entonces, siempre esas lecturas son como un poco difíciles de hacer para los usuarios normales como nosotros, que no tenemos un gran compromiso o no estamos haciendo cosas tan fundamentales o de nivel de seguridad. Que le pueda importar a un gobierno. Exacto, pero que igual somos parte de una gran masa de datos, que eso siempre hay que decirlo, ¿no? No es que a nadie le importe. Como parte de un colectivo sí importa. Pero eso no, cualquier cosa hoy en día que hagan, ¿no? Las tarjetas de... Todo, bueno. O tenés toda la información. Ahí lo que siempre decimos, y lo decimos con Ludo en todas las columnas, es no andemos conversando y dando datos. Hay gente que te pasa el número de tarjeta, el PIN, no, evitemos eso. Y si lo hacemos por una necesidad del momento, después borrar el mensaje. Y borrarlo para todos, para que quede realmente borrado los servidores, más allá de que esa conversación sí esté encriptada y más allá de que después hay como otros métodos de seguridad que uno hace que pueda chatear. Lo de los mensajes efímeros que yo decía es interesante. Mucha gente puede mandar videos o fotos efímeras. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un caso se abre y se elimina en el momento que la persona lo ve. O sea, que es un archivo de una sola vista. Eso es una garantía. Si vos querés mostrar algo y no querés que quede ningún registro, hay muchas teorías cognitivas sobre qué se guardan. Esas fotos picantes que mandás a veces. Dejar más nunca. ¿Qué viste? Cuanto más privado y más íntimo, más confidencial, más para ese lado. Y después hay algunos que uno puede setearle lo que dure. Se pueden setear mensajes que duren una cantidad de minutos, de días. Bueno, son muchas funcionalidades que se han ido sumando y que todas ellas ayudan a que uno de repente haga un uso más consciente de la aplicación, que es lo importante. Gustavo, nos tenemos que ir, pero ¿quedó en mandar mensajes con asistentes de voz? Sí, bueno, eso también está muy de la mano de lo que preguntaba Lu, ¿no? Vieron los asistentes de voz. O sea, uno tiene un teléfono, tiene a Siri, o tiene el asistente de Google. Bueno, ahora estamos con la IA empezando cada vez a tener también asistentes de voz. Mucha gente, o en el auto, o en situaciones, incluso yo he visto en la calle, ya no escriben. Hay gente que ya directamente le dice que quiere mandar al asistente de voz al teléfono. Y eso tiene algunas implicancias de privacidad. O sea, por un lado, yo digo, está para usar, lo venlo, úsenlo. No vamos a tampoco ponernos en negativos. Pero sí, bueno, hay que tener ciertos recaudos de que vos ahí lo estás haciendo, es hacer participar a un tercero que es el asistente de voz, que de repente, bueno, ya no es voz y WhatsApp solo, ¿no? No, y a veces lo que pasa también de que no es muy exacto, entonces, lo mandá, lo tenés que retener por las dudas. Por las dudas. Y te dice, ¿Has querido decir? Sí. No, no es un español ahí, digo, neutro. No, viste, no. Me ha pasado un par de veces sin quererlo, sin buscarlo, sin nada, de estar queriendo mandar un audio y de repente que se empiece a escribir lo que estoy diciendo. Sí, porque se te activó el asistente, justamente. El asistente se activó sin querer o porque tocaste un poquito mal al lado y ahí te empieza a leer y vos mientras lo vas diciendo vas... Y de repente no lo mandaste y seguiste hablando, ¿no? Pero no sé, y te lo escribe. No te lo manda hasta que no le das la orden de enviar, pero digo... He visto gente indignada con Siri, gritarle a Siri porque Siri se ve que se está tomando la media hora. Sí, sí, claro. ¡Oye, Siri! Y fue al baño, viste, son dos minutos. A veces tiene derecho. Es verdad, a veces es como que no terminan... Por eso también la IA está avanzando tanto porque la IA, la diferencia con los asistentes que están ahora actualmente es que empieza a interpretar mucho más nuestros modismos. Nosotros hablamos de una forma muy distinta a un español de España o un colombiano. Entonces, claro, eso hace que muchas veces no te entiendan del todo bien, pero bueno, la IA está trabajando... Y a veces está mirando a algo y está conversando con alguien y te sale como que te quiere... Sí, se activa... No te metas. No te metas. Hay muchas teorías cooperativas sobre eso, sobre si se activa, si no se activa. Bueno, el tema de los permisos. Son otros temas que vamos a seguir porque sé que a mucha gente le interesan, así que vamos a seguir conversándolos. Gracias a todos. Buenazo. Gracias a todos. Bueno, les contamos que...